Pensando en Voz Alta Nunca ha vivido del partido Es un arenero de corazón Y he querido traerlo a él Porque traer a un dirigente O cercano a la dirigencia O un candidato En esta contienda electoral interna Muchas veces tiene sus limitaciones Para poder decir las verdades Y la verdad que, valga la redundancia Es que se necesitan decir las verdades Así que le quiero dar la más cordial Bienvenida a Carlos Santizo Bienvenido Carlos Gracias Alfredo Muy agradecido por la invitación Y prácticamente aquí estamos Para contestarte todas las preguntas Que desees cuestionarnos Yo quedé, no quedé satisfecho Con este proceso Ya no se diga el resultado Porque yo creo que el resultado Es más de lo mismo Yo creo que Mauricio Interiano Era el candidato de las fuerzas Que no quieren soltar el poder Adentro de ARENA Y definitivamente no es un agente de cambio Ahora quedé muy insatisfecho Insatisfecho del proceso Porque sé que hubieron trampitas Que enturbiaron las mismas elecciones Algo que creo que se debe saber Es de que Milena Calderón de Escalón Está procesada, si esa es la palabra En la comisión de ética del partido Por ciertas jugarretas que hizo A favor del candidato ganador Así que eso deja un mal sabor Porque si bien es cierto Se ha dado un paso positivo Para generar democracia interna en el partido Siempre queda aquella maña De hacer las cosas mal Siempre queda aquella maña De la trampita Y eso creo que debe incomodar Si no molestar A los areneros de verdad Carlos, quisiera tus comentarios Con respecto al proceso Pues la verdad Alfredo Que este proceso Aparte de nuevo, innovador Yo creo que tuvo muy buenas ideas Desde un principio A medida que se iba acercando la fecha Del día D Si hubieron ciertas cosas Que posiblemente no era Lo que se había cortado Como los resultados del quinto congreso Y se intentó de manera Excluir ciertos Ciertas necesidades Que pedían todos los areneros Para ver una verdadera democracia En el partido Se pudo hacer Hasta donde nos permitieron hacerlo Si me hubiera gustado Que hubiera sido Un poco más transparente Prácticamente Lo que es el padrón electoral Para mí yo creo que ahí Si hubo mucha falla Porque no votaron Todos los areneros Verdaderamente que están afiliados al partido Pues hubo una depuración Tremenda Hubo mucha gente Que no se pudo afiliar a tiempo También te puedo comentar Que en el padrón Aparecían gente Que no eran afines al partido arena Ahí aparecía gente Del FMLN Gente de Gana Gente del PDC Del PCN Que posiblemente No sé si con malicia O por ignorancia Lo fueron afiliando En diferentes municipios Porque solamente necesitabas El DUI Y llenabas un formulario Y eso pasaba A lo que era La dirección nacional De afiliaciones Y ahí entraba A lo que es la computadora ¿Verdad? Del partido Y ellos hacían El supuesto filtro Lastimosamente Hubo Muchas irregularidades En el sentido Que Yo tengo el conocimiento Que existieron Muchas directivas Completas En mi caso Pues del sector Juventud Que ellos mismos Afiliaron gente Y no aparecieron En el padrón Eso porque El día de Me lo dijeron ellos Que como es posible Que ellos llenaron En su municipio Las hojas de afiliaciones A su gente Y la misma directiva Completa No aparecía En el padrón Entonces yo si creo Que para ser Primera vez Hubo muchas fallas Y como te repito La idea en si La esencia Fue muy buena Una apertura A la democracia Y todo Pero yo si pediría Que para una segunda vez Y las veces posteriores Votaran toda la gente Simpatizante de arena Pues todas las bases Porque para mi percepción En este momento Las bases no fueron Las que votaron Por X o Y candidato Ahora Yo en el segundo segmento Carlos Voy a hablar De un segundo congreso Porque Yo he platicado Con muchas personas Areneros de verdad Fundadores Algunos de ellos Que creen Firmemente De que no Hay lealtad Al mandato Del primer congreso Y siempre Verdad Las trampitas Las jaranitas La cachería Como decía Un presidente Pasado Y eso Es inaceptable O sea Yo siempre he creído Que si vas a hacer Las cosas Hay que hacerlas bien Y eso No ha sucedido Ahora Veamos las exposiciones Yo tuve La oportunidad De ver Escuchar Y ver En televisión A los tres candidatos Y aunque yo En lo personal Pues Yo tenía Quizás Más preferencia Por Edwin Que por Hugo Aunque ambos Son amigos Míos Pero yo Los escuché A Edwin Y a Hugo Tímidos O sea No queriendo Ir al grano De lo que Está sucediendo En arena Y a Mauricio Hipócrita O sea Ofreciendo Un sinfín De cosas Que creo yo Que solo un tonto O un pícaro Pueden negar O sea ¿Cuál es tu opinión Al respecto? Pues la verdad Que si Yo si tuve La oportunidad De frente Pues de estar En todas las entrevistas Del equipo De campaña De Don Hugo Pude apreciar También los otros Candidatos Yo si puedo Decir que Don Hugo Si tenía un plan Estructurado Para cada problema Real que tiene Actualmente el partido Incluso Tenía planes Con visión de país Que es lo que Se necesita Arena En este momento Para sacar El partido Adelante Y recuperar La credibilidad De la población Salvadoreña Que en este momento Arena No la tiene Así de sencillo De Edwin Le tengo Mucho aprecio Conozco A toda la gente De su planía Y todo Si yo lo vi En algunas entrevistas Muy bueno Y en otras entrevistas Lo vi medio temeroso Lo que es interiano Pues la verdad Que él es poco conocido En Arena Tiene pocos años De estar ahí Su planía Conozco algunos Otros son nuevos Para mí Y si yo notaba Que No era Prácticamente La esencia De lo que Necesita Arena Arena En estos momentos Necesitaba Un verdadero Nacionalista Puro Para sacar El partido Adelante Que es lo que La gente Necesitaba Yo no es que Hable a favor De Don Hugo Pero si Yo lo pongo Desde esta Perspectiva Cuando uno Va a la guerra A combatir Pues con otras Personas A quien voy a mandar Voy a mandar A un teniente Voy a mandar A un general Que es lo que Quería Ganar una batalla O ganar la guerra Entonces Si a A Don Hugo Le pusieron El apoyo Del hombre De las mil batallas Yo creo Que esto fue Una batalla más Él Está completamente Entregado al partido Yo esperaría En lo personal Que Mauricio Interiano Le hable a él Igual que a Edwin Que los una A su equipo De trabajo Porque él solo Va a ser muy difícil Que pueda unificar El partido Ahorita el partido Yo no creo Que esté dividido En tres grupos Son muchas más Personas las que están Descontentas por el partido Entonces yo no culparía A una persona En específica Sino que Yo quisiera ver A Mauricio Interiano Todo lo que él ofreció En esta campaña Que lo cumpla Porque tanto La gente de afuera El equipo de Hugo Y el equipo de Edwin Van a estar vigilantes Que todos Todas esas promesas Se cumplan Tú lo pusiste En términos militares Y créeme Que yo simpatizo Con esa analogía Pero yo lo había Planteado De esta manera Arena Necesita un presidente No un gerente Y lo que se ha hecho Se ha elegido A otro gerente Salimos de un gerente Para entrar Con otro gerente Yo sinceramente Creo Que Tanto Hugo Por supuesto Como Edwin Si tienen la calidad De ser presidentes Y en que resumo Yo esa calidad Primero En la independencia Segundo En la claridad De sus conceptos Y tercero En su trayectoria Hugo Y Edwin Ambos Han luchado Por reformas Tienen una trayectoria De reformas Tienen una trayectoria De cambio Tienen una trayectoria De modernización Y como decía Mi buen amigo Dagoberto Gutiérrez La juventud No necesariamente Está en la edad Correcto Sino en la mentalidad Y yo creo Que el candidato Más joven Era quizás El más retrógrado De los tres Y en ese sentido Carlos A mí Como arenero Me duele decirlo Pero en este caso El partido Va a tener La dirigencia Que se merece Y en ese sentido Yo no quiero Echarle la culpa A nadie Yo sé Que ya discutimos Las irregularidades Que hubieron Creo Sinceramente Que no habló La gran mayoría De areneros Creo que prevalecieron Las fuerzas Oscuras Que siempre Han manejado Y manipulado El partido Y yo si Exhortaría Tanto a Hugo Como a Edwin Que continúen Con esa lucha Para renovar El partido Pues yo comparto Mucho tu posición La verdad Que La gente Lo que no ha entendido Digamos En arena Si es cierto Todo lo que tú dices Existen grupos De poder Y lo ha existido A través de muchos años Ah no Pero Mauricio Interiano Dice que no es cierto Y que lo que Lo denunciamos Es por razones Personales Si no No pero la verdad Que si Siempre han existido Grupos oscuros Como tú le llamas O grupos de poder Como yo le llamo Que han querido No tener una visión De país Sino que ellos Velan por intereses Personales Pero se les olvida algo Arena no es de ellos Arena es de todos Esos cientos De miles de personas Que van a votar En cada elección Por el partido Estos grupos de poder Sin las verdaderas bases Del partido No pudieron hacer Absolutamente nada Pero por A o B Motivo No han querido Dejar que sean Las bases Las que escojan Al partido Y hay que entender Que Arena es una alianza De todos los sectores Productivos del país Convertido en un partido Político Para ganar elecciones Pero quienes son Los verdaderos dueños Del partido Son las bases De nuestro partido Arena Y ellos son Los que necesitan Ser escuchados En este momento Porque de que sucede O sea Arena ya no puede Seguir siendo Arena S.A.D.C.B. Arena no es Una empresa Arena es un partido Político Y sin una buena Estrategia Lo que estamos Haciendo es Entregándole No sé cuántos Años más A un nefasto Gobierno Del FMLN Ya perdimos Con Mauricio Funes Hoy con Sánchez Serén Y a dónde nos lleva Yo creo que La población Salvadoreña No está lista No está preparada Y Dios quiera Que no suceda Cinco años más Del FMLN Se termina en el país Pero que Que le podemos Ofrecer nosotros Es la pregunta Ahorita Oposición No es simplemente Decir no Yo creo que Arena tiene que proponer Tiene que ser Una oposición Propositiva Si yo te digo Mira No te doy los votos Para esto Pero que te ofrezco Que es lo que Tengo que hacer Yo como partido Político Para resolver Los verdaderos problemas Del país Y en mi percepción La dirigencia anterior No pudo ser Una verdadera oposición Y eso Todo el mundo Lo puede ver O sea No necesito Yo decirlo Mira Eso lo vamos A tocar En el segundo Y tercer segmento Porque A mí Si me gustaría Ver hacia adelante No ver Hacia atrás Pero como decía Santayana El que no conoce De historia Está condenado A repetirla Entonces tenemos Que hacer un análisis Sincero De lo que ha sido La realidad De Arena Y de ahí Es que parte Mi desconfianza Profunda Con Mauricio Interiano Porque Alguien que niega Esa realidad Y la esconde Detrás De motivos Personales A mí Sinceramente Me parece Hasta casi Una traición Al partido Porque Esa Visión Tunelística Para ponerlo De una manera Diplomática No le va a permitir Al partido Evolucionar Y en el Próximo segmento Carlos Quiero que analicemos Qué es lo que hay Con Arena De aquí para adelante Por favor no nos cambie Ya volvemos Carlos Por ejemplo, es trágico pensar que ARENA va a ser más de lo mismo, y yo creo que uno de los retos que tenemos todos desde adentro y desde afuera, como es mi caso, es continuar con el esfuerzo en pro de las reformas. Yo he hablado con Edwin y él creo que comparte mi deseo de llamar a otro congreso. ¿Qué piensa la juventud de eso? No, pues la verdad, yo estuve, yo participé del primer congreso y sinceramente de todos los resultados que de ahí salieron, que fueron avalados también en una asamblea general del partido, prácticamente ya es ley, lastimosamente no se cumplieron. Con varias de estas planillas que llevaron, pues, por ejemplo, platiquemos lo de la dualidad de cargos. Yo no sé sinceramente cómo van a ser en esta planilla ganadora, que hay seis diputados, y actualmente yo quisiera saber cómo van a ser ellos para ir a sus comisiones, para ir cuando tengan día de plenaria. Hay asesores también ahí, hoy ya no tenemos suplentes. Entonces, lo que queríamos prácticamente, lo que fuimos al congreso era una persona, un cohena dedicado al tiempo completo para rescatar al partido. No dos, tres, cuatro, cinco cargos, como ocurría anteriormente con ciertas personas. Pues, y yo sí esperaría en un segundo congreso que verdaderamente se toquen esos puntos, pero no solo que se toquen y la gente aplaude y diga, sí, lo vamos a hacer. ¿De qué sirve que se lleguen a ciertos resultados si para intentar llegar a esas reformas nos encontramos siempre con una traba? Por A o B motivo, a alguna persona no le parece, a la otra tampoco, discutamos, quitemos esto y pongamos lo otro. Yo siento que el partido sencillamente tiene que evolucionar a una democratización interna verdaderamente transparente. Ya la gente está cansada del dedazo, o sea, ya la gente está cansada de las amenazas y yo en lo personal yo sí esperaría un partido unido, porque yo te soy sincero, Mauricio solo no lo va a hacer. Pero unido alrededor de un ideal. No, completamente. Unido alrededor de una misión, como creo que fue la que salió del primer congreso. Sacar el país adelante. Así es. Sí, completamente. Pues, yo creo que ya esos intereses personales de ciertas personas ya tienen que dejarlo a un lado. Hay muchos areneros afuera descontentos. Yo vi una de las entrevistas de Mauricio a donde él llama a todos esos verdaderos areneros que dicen que están descontentos. Yo no sé qué le va a ofrecer él para volver los demás al partido. Qué credibilidad va a lograr para que la mayoría de la población que está afuera diga, yo quiero volver a ingresar a arena, yo quiero participar en política. Porque hemos estado viendo actuaciones que, lastimosamente, en lugar de hacer que arena crezca, cae. Y arena ha estado 12 puntos abajo del peor gobierno de la historia de El Salvador. Y aún así, con el mal papel que ha hecho el FMLN, nosotros estamos 12 puntos abajo. ¿Cómo es eso posible? ¿Quién tiene la culpa? Pregunto yo. ¿El FMLN que ha hecho las cosas mal o nosotros que no las hemos hecho bien? Bueno, y fíjate que eso, volviendo al tema de la dualidad de cargos, yo hasta cierto punto creo que es incompatible con el proceso de reformas. Porque, para mí, la reforma política tiene dos cosas esenciales. Uno es la transparencia. Si no le haces caso al mandato de un congreso y recurrís a la trampa y a la cachería, como dicen, para poder hacer a un lado ese mandato, empezás mal. Luego, para mí, la próxima característica tiene que ser la eliminación de privilegios. Y en la bancada de arena hay de todo, porque la verdad es que hay de todo. Hay desde gente como Juan Valiente, que es muy valiente en su exposición, como otros que están en el negocio de la política. Y que están no solo en el negocio de la política, sino que ya casi es negocio familiar. Entonces, eso para mí es incompatible con un verdadero deseo de transformar, no solo el partido, sino que la política salvadoreña. Si no, pues la verdad, yo comparto eso que tú mencionas. Actualmente, yo siento que la gente ha perdido que la política es servicio. Uno llega a la política a servir, no a servirse. Y esa mística nacionalista que existió desde 1981 se ha perdido. Yo escucho mucha gente que me dice, mira, me quiero meter arena. Bueno, bienvenido, si ir al partido no te tienen que afiliar, ver a qué sector te quieres pertenecer, y uno entra, si están las puertas abiertas. Pero me dice, ¿y qué me va a dar arena a mí? Ese es uno de los grandes errores. Uno se tiene que preguntar, ¿qué yo le puedo aportar arena? Pero siempre y cuando que lo permitan a uno trabajar, pues. Y más que arena, al país. Porque creo que debemos ser leales a primero El Salvador, segundo El Salvador y tercero El Salvador. Pero aquí como que hay gente que dice, primero yo, segundo yo y tercero también soy yo. Hay personas que no han entendido, como tú dices, que aquí la visión se llama El Salvador. Tenemos que tener una visión de país. Todos los problemas que tiene actualmente el gobierno, ¿quién los puede sacar adelante? ¿Quién puede rescatar a El Salvador? Yo en lo personal pienso que no existe otro partido político actual que no sea arena para poder rescatar al país. Pero ¿cómo lo va a rescatar si arena no está fuertemente armado para poder enfrentar estas situaciones? Pues, la delincuencia, la falta de empleo, falta de atracción de inversión. Entonces, la corrupción, que para mí, la corrupción uno debe combatirla, no importa si es de izquierda o de derecha. Corrupción es corrupción. No tiene que ver ni colores políticos, ni estatus económicos. Corrupción es corrupción y tiene que combatir, sea quien sea, venga de donde venga. A mí me duele más la corrupción de derecha. Claro. Y te voy a decir por qué. Porque desprestigia a la derecha. Claro. La corrupción de la izquierda a mí es dañina, pero enhorabuena para ello. Pero la corrupción de derecha, esa es la que para mí es verdaderamente perniciosa. Sí, completamente. Pues, arena no puede ser tapadera de nadie. Ni mucho menos plataforma de nadie. No, en absoluto. Pues, ya hemos visto cuántos expresidentes y ya no digamos todos sus ministros, secuaces, familiares involucrados en actos de corrupción. Bueno, pues, yo sí creo que a mí cuando hay gente que me pregunta, Alfredo, y me dicen es que arena es corrupta. A mí en lo personal el partido no es el corrupto. Sí han habido ciertos miembros que han portado el chaleco de arena, que para mí no han sido areneros, que han cometido actos de corrupción. Se han llenado los bolsillos para beneficio personal. Pero el partido en sí no es el corrupto, porque el partido solo es un vehículo para llegar al poder. Pero sí, si me preguntas a mí, yo estoy a favor, bueno, yo creo que todo el país está a favor de unas ICIAS, menos el FMLN. Y ahí yo esperaría que se vayan detenidos, sea quien sea, del partido que sea. Y no importa hace cuántos años hacia atrás, presente o futuro. O sea, la corrupción uno tiene que combatirla, venga de donde venga. Ahora, volviendo al tema interno de arena, Carlos. Para mí el mandato era transparentar y democratizar al partido. Ese era el mandato del primer congreso. Eso implicaba la elección de todas las autoridades. Para mí fue sorpresa que decidieron someter a elección únicamente al Cohena. Pero el que verdaderamente tiene peso político es la comisión política. Y esa sigue siendo de dedo. El Tribunal de Ética sigue siendo de dedo. Ahora vamos a ver con el caso de Milena Calderón de Escalón, a ver si solo le van a dar una palmadita por las transgresiones que cometió o en realidad van a ser efectivos. Y ahí vamos a ver la transparencia de esa comisión de ética. Pues prácticamente, Alfredo, hay muchas personas que sí piensan que el verdadero poder es la comisión política, no es el Cohena. Yo sí soy de las personas que cree que incluso la comisión política, el Tribunal de Ética, el Tribunal de Primera Instancia, todos deberían de ir a elección. Todos. Los alcaldes, los directores municipales que desean ser alcaldes, hay muchos que lastimosamente les andan ofreciendo, mira, tú vas a ser alcalde, ¿y por qué? Ya la gente está cansada del dedazo. Y ahora, según cómo quedaron los últimos estatutos, todos los candidatos van para elección popular. Entonces, a todos esos alcaldes que ya tenían asegurada su reelección votando por A o B candidato, se van a llevar con una gran sorpresa porque ahí van a ser la base verdaderamente quienes van a decir a quién quieren llevar de candidato a diputado y de candidato a alcalde. Y yo esperaría que en un futuro próximo, muy próximo, no para futuro lejano, también la comisión política pueda ser elegida por votación. Y no solo por votación, sino que eliminar los cargos vitalicios. Claro. A cuenta de que los expresidentes van a tener un puesto vitalicio en la comisión política. O sea, porque ahí alegan de que es la experiencia buena o mala. Pero pueden haber cargos consultores. Como asesores. Asesores. Ya que tanto les gusta a los políticos la palabra asesor. Pero sí, yo insistiría. Uno de los propósitos de un nuevo Congreso, Carlos, es que todas las posiciones de dirigencia del partido sean sometidas a votación de los miembros de ARENA. Ah, completamente de acuerdo. Y estoy seguro que la mayoría de verdaderos nacionalistas que estamos adentro del partido piensan igual que tú, pues. O sea, ya la gente está cansada de ese dedazo, de más de lo mismo, de que mira, esta persona va a ser y punto, y uno agacha en la cabeza. Hubo una persona muy querida que a mí me dijo, a ustedes, el equipo de Hugo Barrera los han tachado los desobedientes. Y sencillamente yo les puedo decir... Es una medalla de honor. Nosotros somos disciplinados, pero no somos desobedientes. No somos obedientes, perdón. Somos desobedientes y sencillamente yo creo que todas las personas adentro, al interior del partido, tienen criterio propio para saber qué es lo que quieren, en qué están de acuerdo y en qué no están de acuerdo. A mí no solo me tildan de desobediente, porque como no estoy adentro, no tengo por qué ser desobediente. Sino que soy revoltoso. Y en ese sentido, para mí es una medalla de honor, ¿verdad? Porque para mí someterse a un esquema corrupto, para mí someterse a un esquema de generación de privilegios que daña tanto a la ciudadanía salvadoreña, incluyendo areneros, es una medalla de honor revelarse en contra de eso. Y eso es lo que a mí me gusta de las juventudes de arena, que las juventudes de arena ya comprendieron qué es lo que le está haciendo verdadero daño al país y al partido. Claro. Bueno, yo en lo personal, yo estuve seis años adentro de la Directiva Nacional del Sector Juventud. Yo era una de las personas que ponía el dedo en la llaga, digamos, si yo no estaba de acuerdo en ciertas decisiones que se estaban tomando. Yo lo decía. También yo hablaba con el trabajo, porque yo creo que un partido político no se puede manejar desde un salón con computadora, aire acondicionado, todo cómodo, cafecito, galletita, si no es en el terreno. O sea, yo creo que el partido tiene que avanzar en una democratización que ya no es bueno, aquí estoy yo y que las bases vengan a mí. Tengo que ir yo a ellos. Yo quisiera saber cuántos de los actuales dirigentes del partido conocen los 262 municipios, conocen sus cantones, han ido a escuchar las necesidades de la gente. Hay comunidades a donde en las elecciones llegan a prometerles de todo. Después se olvidan de ellos y regresan hasta tres años después. Posiblemente es decirle lo que te prometí hace tres años, hoy sí te lo voy a cumplir. Pero ya la población, yo me he dado cuenta, Alfredo, que ya es pensante. Ya no lo puede mangonear a uno por una camiseta, una gorra, ya la gente tiene criterio propio. Pero fíjate que el síntoma de eso, Carlos, y es algo que creo yo que seriamente se debe meditar, es la falta de credibilidad que tienen los políticos y los partidos políticos. Porque precisamente porque a la gente ya no le dan el atol con el dedo, es que ya no se identifica con los políticos y el partido político. Pero también lo peligroso de eso es que podemos caer en liderazgos extra, procesos políticos, y eso es peligroso, porque se está jugando con fuego. Ah, sí, completamente. Esos liderazgos que tú llamas, pues hay gente que no sabe qué es lo que tiene en las manos, qué es lo que tiene enfrente, porque yo siento que actualmente, en este momento, el partido Arena, si no está en las manos correctas, para mi percepción, ya no hay segundas oportunidades. O el partido recupera su credibilidad de cara al 2018 y al 2019, bueno, te lo voy a resumir así, si en el 2018 Arena no gana un mínimo de 43 diputados, va a ser por gusto ganar la Presidenta de la República en el 2019. Si es que se gana. Si es que se gana. Si es que se gana. Porque yo he escuchado ahí ciertos rumores de la izquierda, de otros partidos, ¿verdad? Que ya hay presidenciables y todo. Yo creo que estamos en el 2016, de aquí al 2019 pueden pasar muchas cosas. No, y es más, y a eso me refería yo, que esos presidenciables que pueden surgir, pueden surgir extraestructura partidaria. Claro. Pero ya vamos a hablar de eso. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Carlos, hablemos del futuro de Arena. Para mí es fundamental de que Arena como partido se divorcie del mercantilismo y que se divorcie abiertamente y que sinceramente y efectivamente empiecen a desmantelar ese aparato tan perverso y tan dañino que se montó en las presidencias de Arena y que lo esté explotando el FMLN de las estructuras mercantilistas en este país. Bueno, completamente mi posición es que Arena ya no tiene que ver con miedo, ¿verdad? Cuando uno toque el tema hablemos del aumento de salarios. Hablar un aumento de salario en Arena casi que es mala palabra. pero bueno, yo platiqué con uno de los candidatos a presidir el Coena y él tenía un plan bien estructurado para el incremento de salarios y es bien equitativo pues porque El Salvador es un país donde está el capitalismo que es el capital que son los empresarios y la mano de obra. Entonces, este no se puede no puede salir emergente sin este ni este también si los empresarios. Ahora, aquí es necesario profundizar un poco, Carlos, porque yo sí creo que no se puede subir el salario por decreto. Ah, no, completamente. el salario debe ser subido por la productividad y la competitividad. Completamente. Yo creo que para tener productividad y competitividad es necesario tener competencia y te voy a poner un ejemplo que yo conozco porque pertenezco a ese sector. El sector cafetalero en tiempos de corte. En tiempos de corte el cafetalero siempre paga mucho más alto que el salario mínimo. ¿Por qué? Porque tiene que competir por la mano de obra. Así de sencillo. Entonces, para mí si quieres levantar el salario general tenés que levantar la competitividad y la productividad. Tiene que estar prácticamente el terreno adecuado, ¿verdad? Para que pueda existir la competitividad porque completamente de acuerdo contigo si no hay competitividad ¿cómo yo voy a poder incrementar el salario? Por decreto. si no completamente de acuerdo pero veamos también si vemos los salarios mínimos de los países de Centroamérica a diferencia de Nicaragua somos los que le sigue con los salarios más bajos. Mira, eso hay que por eso te digo que tal vez era tema de otro programa porque a veces la gente confunde los salarios mínimos e ignora los procesos inflacionarios porque ¿de qué te sirve? Y lo estamos viendo en Venezuela o sea ¿de qué le sirve al payaso este de Maduro aumentar el salario del 50% ¿de todo más caro? No y tiene una tasa de inflación del 700% o sea no ha pasado ni 15 días cuando ya se comió el aumento por eso te digo es necesario remodelar el sistema desbaratar el sistema mercantilista y en realidad permitir la competencia y permitir y generar competitividad y productividad ahora ¿qué significa eso? la movilidad o sea aquí debe de haber movilidad social y debe de haber movilidad económica ¿a qué me refiero yo con movilidad social? no puedes tener una sociedad competitiva y productiva cuando está enferma y mal educada entonces ¿con qué tienes que comenzar? primero con la reforma del sistema de salud y que no caiga en manos de los sindicatos que siempre es ganar más y trabajar menos y después seguir con el sector educación donde tampoco puedes estar en manos de los sindicatos y que el profesor Sánchez Serén lo primero que hizo fue desbaratar el educo que era un sistema que fue ejemplo a nivel de Naciones Unidas entonces ahora protestan porque la educación es mala porque las PAS van para abajo y eso producto ¿de qué es? de querer legislar salarios y muchas de esas legislaciones por decreto y muchos de esos escalafones entre comillas vienen de los tiempos de arena por el populismo por la politiquería por la ignorancia de lo que en realidad implica una verdadera mejoría en el sistema educativo y en el sistema de salud si completamente de acuerdo también en eso yo creo que los sindicatos también están satanizados verdad porque yo creo que si hace muchos años uno hubiera podido no utilizar los sindicatos pero en lugar de estarse peleando con ellos sentarse bueno yo como empresario tú como sindicato que es lo que propones mira yo no te puedo prometer estas 10 puntos pero te puedo prometer 5 pero tú me vas a cumplir estos 5 entonces no ha existido un entendimiento entre el sindicato y el empresario y el FMLN por historia de eso se ha agarrado verdad introducirse a través de los sindicatos para hacerlos brazos de lucha si lo quieres ver así afín a los partidos de izquierda cuando yo creo que arena lo que debería de haber hecho es ganarse a los sindicatos para su lado pero no sencillamente bueno cuánto querés que era un aumento de 50 dólares aquí está y en un año querés un aumento de otros 50 dólares aquí está como tú dices y la empresa quebró no exactamente pero si yo siento que hay ciertas exigencias de los sindicatos que un empresario pueden estar en sus manos cumplírselas pero también el sindicato tiene que ceder y siempre y cuando esté basado en la productividad y en la competitividad no solo de las empresas sino que de los sectores pero volviendo al futuro de arena que es lo que nos tiene sentados aquí te decía que para mí una de las muestras para generar credibilidad es empezar a desbaratar la estructura mercantilista que se ha montado en los gobiernos pasados otra cosa esencial es la identificación con el ciudadano y aquí no me gusta hablar de identificación con el pueblo porque yo creo que ya es ya cansa el pueblo el ciudadano el ciudadano que trabaja que se sacrifica y que tiene aspiraciones legítimas y que muchas veces son traicionadas por la partidocracia pues la verdad tú lo puedes ver puedes ir a una universidad pregúntale a todos los jóvenes que piensan de los partidos políticos o que quieren hacer y muchos de ellos te dicen irme de aquí no exacto yo puedo entrar a diferentes universidades y le digo mire y tú que crees de arena que crees del fmln más de lo mismo todos son corruptos esas son las palabras que ellos nos dicen arena robado el otro ha robado el psn el fmln ha robado esa es la percepción de la gente afuera pero lo que tú dices por qué razón es que no se conecta con con todos esos profesionales que están afuera con los estudiantes ya no digamos un estudiante a los 18 años no le interesa saber ni un carajo de la política y no han querido entender los partidos políticos que la mayoría de la votación es de los 18 a los 30 años más del 50% de los 18 a los 30 años que es el que probablemente el segmento más desafecto exactamente pues que son los que están más desencantados en una elección o sea que hay gente que dice a mí no me interesa ir a votar por qué voy a ir a votar si nada cambia todo sigue por igual pero lo que tú dices ARENA tiene un gran reto recuperar a esa gente descontenta para que puedan decir bueno ARENA la regó hoy me están ofreciendo esto lo voy a meditar lo voy a analizar a ver si le doy el voto ARENA o continúo con el mismo fracaso del FMLN pero no es sencillamente ya de regalarle una camiseta regalarle una goza borra y mira te voy a prometer ir al mundial por ejemplo como lo hizo un candidato presidencial pero si ARENA tiene que dar un giro de 180 grados completamente pero viste que cuando tú tenés al nuevo presidente el nuevo gerente mejor dicho de ARENA negando las causas de la enfermedad y prácticamente defendiendo el sistema un sistema que está moribundo corrupto pero todavía sigue haciendo daño decís tú bueno en realidad vamos a cambiar y eso es lo importante de un nuevo congreso de ARENA porque yo creo que un nuevo congreso de ARENA debe de obligar a la nueva dirigencia a ser leal a lo que el primer congreso de ARENA mandató y aquí vamos a entrar a una nueva a una nueva área que es la justicia ahorita estamos viviendo momentos críticos a donde gracias a Dios tenemos un fiscal valiente tenemos una sala de lo constitucional también valiente apoyar verdaderamente el fortalecimiento de la fiscalía apoyar la creación de unas ICIES desde el punto de vista partidario y exigir justicia venga a donde venga o sea cuando digo eso me refiero a que si dirigentes de ARENA han sido corruptos que vayan a la cárcel tienen que estar sometidos a la justicia completamente de acuerdo contigo yo reitero nuevamente la justicia tiene que combatirse venga de donde venga lastimosamente yo siento también no solo es la política tenemos un sistema judicial completamente sucio corrupto y lo podemos ver hay veces que los policías la policía nacional civil hace un excelente trabajo lo llevan ante el juez y el juez los libera ya sea porque sobraron al juez o porque la fiscalía hizo un mal papel un mal procedimiento a o b motivo o porque el juez tiene miedo claro porque a veces los pobres jueces tienen que viajar en bus probablemente con los familiares de los sindicados pero entonces no se ha podido proteger a los jueces porque yo te aseguro que en otros países sea quien sea sea una persona de abajo o alguien de arriba sea quien sea paga con cárcel hay ciertos delitos Carlos que merecen jueces encubiertos o sea eso no tiene nada de antidemocrático tiene que ver con la realidad que vive nuestro país ahí tenemos el caso Rice pues por ejemplo yo pongo en duda como es posible que el día del juicio para mi percepción la sanción pues la multa que les puso la fianza que le puso la jueza aparte de ser baja como es posible que ahí lo andaban cargando en el momento se lo pagaron momentáneamente que quiere dar a entender eso yo no quisiera pensar mal pero ya sabía la cantidad que era porque de la bolsa sacaron e inmediatamente pagaron la multa o sea la fianza que les otorgaba ya están en libertad de que sirve si sigue el proceso después es muy probable que cuando elegieran orden de captura ni lo van a encontrar ni van a saber donde está entonces yo creo que no solo la parte política tiene que cambiar es urgente cambiar el sistema judicial que tenemos hay jueces completamente corruptos ahí tenemos algunos que salió en libertad que prácticamente el juez había sido señalado por muchas irregularidades y les encontraron armas de fuego a su nombre en la casa del expresidente Funes y adonde está por una sencilla cantidad de pocos miles de dólares ya está en completa libertad y una persona que posiblemente se roba una gallina puede pasar 15 años en la cárcel no la verdad que es y yo creo que uno de los instrumentos que yo creo que arena debe pronunciarse agresivamente y claramente es a favor de una ciciés completamente la otra cosa que yo quisiera que arena impulsara agresivamente y claramente es la reforma electoral o sea que se elijan primero que se eliminen los suplentes porque para mí es una es una travestía de 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 lo que es un verdadero proceso legislativo eliminar los suplentes segundo elegir por distritos que si van a ser 84 diputados perfecto que hayan 84 distritos y en el lugar de votar por una sábana de cientos de caras que se vote por los que van en realidad a representar el distrito donde uno vive aparte de eso pues la democracia interna de los partidos para elegir a los candidatos que sean por rostro y la transparencia de la del financiamiento creo que la idea de Hugo Barrera es excelente el que todos los areneros contribuyamos con lo que podamos con el partido para minimizar la dependencia del partido de los grandes contribuyentes y si van a haber grandes contribuyentes que sea público y que el salvadoreño pueda decir votó fulanito de tal sector porque están legislando a favor de ese sector y peor aún esos fulanitos muchas veces financian a un partido y a otro partido bueno yo te quiero comentar don Hugo tenía un plan de financiamiento permanente del partido a mi me lo contó prácticamente a donde no hubiéramos necesitado el aporte del de estos del gran capital verdad que le llaman que muchas veces no es que se dé a malentender pero en Vox Populi es el que paga el marachi y pide la canción quiere decir yo hubiera preferido en lo personal 50 personas que den o 500 personas que den 5 mil dólares y 50 mil personas que den 5 dólares pues a una persona que diga mira aquí hay un millón de dólares pero tú vas a hacer esto esto y esto y vas a llevar a este y a esta persona entonces estamos vendiendo el partido esa es la pregunta están vendiendo al Salvador no al partido bueno Carlos muchísimas gracias ya me hicieron señas de que se nos terminó el tiempo gracias a ti esta no va a ser la última vez que vienes yo veo en ti un buen futuro y necesario futuro yo te quisiera pedir que continúes en esa lucha que se agrupen porque la unión hace la fuerza yo creo que somos más los buenos que los malos muchas gracias por la invitación Alfredo como tú dices yo voy a seguir siendo arenero hasta el último día de mi vida esté afuera o esté participando adentro del partido yo siempre he estado listo para el llamado siempre y cuando me permitan a mí trabajar yo nunca he vivido del partido no me interesa vivir del partido sencillamente quiero trabajar por el país y así hay mucha gente allá afuera que yo estoy seguro que si las puertas del partido se abren esa gente me va a seguir y vamos a poder continuar con el rescate del Salvador para que podamos volver a vivir en paz progreso y libertad enhorabuena Carlos que Dios los bendiga a todos muy buenos días esto fue pensando en voz alta conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos pensando en voz alta y Gracias.